Un rascacielos entero ardió. Era una enorme antorcha que ardió durante 20 horas, 20 horas consecutivas. Pero al final, la estructura aguantó. El rascacielos no se cayó. Como se puede ver, el edificio está envuelto por las llamas. Este edificio estaba todavía en construcción. Sin embargo, se mantuvo en pie. Algo a tener en cuenta es el color blanco de las llamas. Significa que hay mucho oxígeno que arde. En el caso de las llamas de las torres de Nueva York, vemos que su color es un rojo oscuro y el humo es negro. Los incendios en ambas torres produjeron un humo denso, de color gris oscuro, casi negro. Esto indica que al fuego le faltaba oxígeno. Y bien, a pesar de esto, 55 minutos después, toda la torre se derrumba. Según la versión oficial, hubo un momento en que la estructura de acero de las torres cedió. Ya no tenía la misma solidez que al principio. Y todo esto a causa del calor, de un calor inmenso. Aquí hay algo que suena raro. Sabemos que algunas personas lograron bajar desde lo más alto, atravesando la zona del incendio más intensa. Y llegaron hasta abajo, y se salvaron. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sé. Cuando miré hacia abajo, no vi llamas. Pensé que valía la pena intentar bajar todo lo posible. Cuando llegamos a la planta 78, las paredes permanecían firmes, salvo una grieta por donde salían llamas. No había un infierno de fuego. Más bien, me pareció que al fuego le faltaba oxígeno. Seguimos hasta la planta 74, y ya todo era normal. Las luces estaban encendidas, y desde abajo subía aire limpio. En suma, temperaturas no muy elevadas, como podemos comprobar por la presencia de esta mujer, precisamente en el punto del impacto del avión. El NIST, para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero, encargó numerosas pruebas, algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs. Kevin Ryan, un ex empleado de Underwriter's Laboratories, cuestionó públicamente el informe del NIST. Una semana después fue despedido de la empresa. Hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de 2004. Y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios, la llamada Pancake Theory. La teoría en que los pisos se quedan apilados. En nuestras pruebas los pisos no se hundían. Y se hicieron en hornos, con temperaturas mucho más altas, durante mucho más tiempo. Y aún así, los pisos no se hundían. Meses después, el gobierno actualizó su informe. Y señaló que no solo no hubo colapso, sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio, que indicaban claramente que las temperaturas eran muy bajas. Las temperaturas no habían sido suficientes, ni siquiera para debilitar el acero. Y sin embargo, lo que dijeron fue precisamente eso. Que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó. Por tanto, minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron. Y al final, metieron todo eso en un ordenador. Gracias a los ordenadores, el NIST consiguió corregir este problema. La teoría Pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento. Según el instituto, el calor debilitó los pisos que comenzaron a doblarse hacia abajo. Los muros exteriores de las torres también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores. Su última teoría procede casi en su totalidad de la computadora y el ordenador no es realmente accesible. No nos han permitido revisarlo. Tras investigar durante un año y medio, descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas, sino que además manipularon los parámetros de prueba. Se duplicó una cosa y otra se partió por la vida. Por ejemplo, su versión dice que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible. La aviación civil dice que fue un promedio de 6 toneladas y media. Por lo tanto, se duplicó, está claro. También se duplicó el tiempo de exposición al fuego. 90 minutos en lugar de el que sabemos que fue. 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio. Una de las cosas que más me impresionó fue la increíble velocidad del desplome de las torres. Es una velocidad antinatural. Si dejásemos caer un objeto pesado desde una altura de unos 400 metros, que era la altura de las torres, el tiempo que tardaría en llegar al suelo, suponiendo que no existiera la resistencia del aire, sería alrededor de... 9 segundos. En solo 8 o 10 segundos, la torre se hunde sobre su propia base. El impacto se produjo a unos 2 tercios de la altura de la torre, suponiendo que la parte superior cede y se derrumba de repente sobre la inferior. Y aún considerando que aquella fuera muy pesada, la velocidad de caída de la torre, por la resistencia de los pisos inferiores, no puede ser tan rápida como si debajo no hubiera nada, porque debajo había una enorme estructura que debería haber frenado de forma considerable la velocidad de caída. Aquí, cerca de las dos torres, hubo otra gran torre que fue alcanzada por los desechos de esta torre y que también se derrumbó. Este edificio, un edificio enorme de 47 pisos, nunca fue alcanzado por un avión. Sin embargo, se colapsó ese mismo día, pero 7 horas después de que cayera la última torre gemela, 7 horas más tarde. Hemos medido el tiempo de caída y es la velocidad de caída libre. La caída de la torre norte inflige graves daños al edificio 7, en el cual surgen numerosos incendios. Son esos daños y el fuego, según la versión oficial, lo que provocan su desplome. Pero, ¿por qué este se produce a la velocidad de caída libre? Cuando vi el desplome del World Trade Center 7, entendí que se trataba de algo que se debía estudiar y que no se podía pasar por alto. Pero eso no es todo. Hay algo insólito que comparte los escombros de las torres gemelas y del World Trade Center 7, algo que no puede ser el resultado de un desplome espontáneo. Hay este acero fundido que ahora hemos estudiado a fondo y que procede de los edificios y que permaneció en grandes charcos debajo de los escombros de los tres rascacielos. Esto es de las dos torres gemelas y del edificio 7. Se ha hecho un análisis por parte de un instituto especializado que examinó la estructura de una viga recuperada de la Ground Zero. Cuando estas vigas se extrajeron de los escombros, parecía como si una parte de ellas se hubiera derretido. Esto es totalmente inexplicable porque las temperaturas alcanzadas por el fuego no sobrepasan como máximo los 800 grados. Para fundir una viga de acero se deben alcanzar temperaturas de alrededor de 1.600 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!